Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas. El tema de la organización, participación social y ciudadana es un tema que suena muy bonito. Es un tema con el que se puede hacer mucha demagogia. Es un tema con el que se puede hacer soñar al pueblo del Ecuador que mañana va a estar sentado al lado de los concejales, al lado de los consejeros, al lado de los diputados, que va a hacer las leyes. Realmente es un tema que yo creo que hay que tratarlo con más responsabilidad en esta asamblea y que no hay que venderle ilusiones vanas al pueblo porque después el pueblo les va a pasar la factura. Cuando todas estas quimeras que se ponen aquí, muchas de ellas irrealizables, no se cumplan, compañeros asambleístas, y el pueblo se dé la vuelta a reclamar por esas demagogias. Antes de entrar a analizar el articulado, señor Presidente, yo quiero pedirle y que busquemos alguna fórmula. Ya vimos en dos días o tres días 56 artículos. Ahora usted nos está proponiendo para el debate de cuatro horas, de una tarde, para un primer debate de una tarde, y para tener que hacer observaciones por escrito, 29 artículos y una disposición transitoria. Creo que eso es un exceso, señor Presidente, y que aquí vamos a convertirnos en una fábrica de elaboración de artículos constitucionales. Y eso no es lo que quiere el pueblo del Ecuador. Creo que debemos de ir más despacio, señor Presidente, avanzando capítulo por capítulo, sección por sección, porque si no aquí vamos al atropello a aprobar la Constitución. ¿Cómo se va a poder analizar en diez minutos varias instituciones, señor Presidente? Resulta imposible. Hay que andar atropellándose a la carrera para tratar de algo observar. Ya están trabajando nuestros asesores, lógicamente, en las observaciones a cada uno de los artículos que han sido propuestos. Pero aquí veo, por ejemplo, el artículo 14 que habla de la revocatoria del mandato, que eso sí es necesario, y eso sí es real, y eso sí es posible, de que el pueblo participe revocándole el mandato a los dignatarios de elección popular, a quien eligió, y que no cumplan con los ofrecimientos de campaña, porque simplemente se dedicaron a hacer demagogia en la campaña política, y que llegaron al cargo público, a la función pública, a la dignidad para la que fueron electos, a disfrutar de los placeres del poder. Eso hay que evitarlo, y eso sí es real. El pueblo sí tiene derecho a revocarle el mandato a todos sus dignatarios. Yo creo que al momento en que se habla aquí de que se puede revocar el mandato cuando los dignatarios de elección popular incurran en actos de corrupción comprobada, hay que ser un poco más específico, porque ¿quién revoca? ¿Ante quién se pide la revocatoria del mandato? ¿Ante el Tribunal Electoral, o como lo llamemos en esta Asamblea? ¿Quién va a establecer si ese acto de corrupción, ese hecho de corrupción comprobada, supuestamente, es real o no es real? No nos olvidemos que aquí no estamos en un convento de monjas, señor Presidente. Aquí estamos haciendo política, y por consiguiente, hay adversarios políticos que en un momento determinado van a querer, por situaciones de índole política, pedirle la revocatoria del mandato al que le ganó las elecciones. Entonces hay que establecer en forma clara y quién va a establecer eso que dicen aquí de corrupción comprobada. ¿Quién establece también y quién califica el incumplimiento del plan de trabajo? También debe quedar claro en este artículo 14, y yo sí creo que esta misma disposición debe dejar establecido que el Congreso Nacional, el futuro Congreso, o la Asamblea, como se llame, debe elaborar en un tiempo establecido en una transitoria la ley de la revocatoria del mandato para que estas cosas queden absolutamente claras y no quede simplemente a la interpretación del Tribunal Electoral de turno. creo que sí es necesario que se revoque el mandato, como dice aquí, por no rendir cuentas de su gestión a los electores de conformidad con la ley, pero la ley debe de establecer con qué frecuencia y cada qué tiempo los dignatarios de elección popular deben de rendir cuentas. creo también en este mismo artículo, en esta misma disposición, cuando dice la petición de revocatoria del mandato de los dignatarios de elección popular debe contar con el respaldo de la firma o huellas de al menos el 10% de los inscritos en el registro electoral correspondiente. Si queremos actuar en forma seria, si establecemos una ley que establezca las causales reales para la revocatoria del mandato, debería de aumentarse el 10% en las circunstancias provinciales a 15% y en la revocatoria del mandato al Presidente de la República del 15% al 20%, porque si no sucederá lo mismo que una vez posesionado el Presidente, a partir del primer año se comenzarán a recoger firmas a lo largo y ancho del país para revocarle el mandato de quienes no comparten con las ideas políticas que está implantando el Presidente de la República en su gobierno. en el tema de las organizaciones políticas el artículo 19 dice que los movimientos políticos pueden ser de carácter nacional o el que corresponda a cualquiera de los niveles de gobierno o a la circuncripción especial del exterior se rigen por principio y proponen un programa de gobierno. Yo creo que para las dignidades que tienen que ver con representaciones nacionales por ejemplo para las elecciones de asambleístas o diputados que tienen que legislar para beneficio de todo el Ecuador no necesariamente para una circuncripción territorial determinada deben de participar por un movimiento político que no solamente tenga representación en una provincia del país sino que por lo menos tenga participación activa en el 50% de las provincias del Ecuador. Asimismo se habla en el artículo 20 ordenar